Vengo a cantarte morenita a tu ventana Vengo a cantarte con mi guitarra en la mano Para que sepas que yo siempre soy tu amante Y me perdonas si es que vengo a perturbarte Tú bien lo sabes morenita de mi vida En este mundo no te quiero ver perdida Si lo comprendes que yo mucho te he querido No me desprecies ni me tires al olvido Tú bien lo sabes morenita de mi vida En este mundo no te quiero ver perdida Si lo comprendes que yo mucho te he querido No me desprecies ni me tires al olvido Ya me despido y de aquí me voy cantando Porque no quiero que por ti me vean llorando Yo lo que quiero es que quede recordando De este pobre corazón que va sangrando